Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les llevo por Múnich en el paseo que hice en mayo del 2018. Les comparto un poco de las imágenes y lugares que conocí. Para quienes no sepan, Múnich es una de las ciudades principales dentro de Alemania, Europa. La ciudad es conocida por su celebración anual del Oktoberfest. Bueno, y Oktoberfest en realidad no es en octubre, sino en septiembre. Esta es la fiesta popular más grande de Alemania y una de las mayores del mundo, con visitas anuales medias superiores a los 6 millones de habitantes. Esta fiesta tiene una duración de 16 a 18 días, comenzando el primer sábado después del 15 de septiembre. Se celebra en el campo conocido como Prado de Teresa, en las inmigraciones del centro de Múnich, cerca de la estación central. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La plaza más importante de Munich se llama Marine Place y se encuentra dominada por el Ayuntamiento Nuevo, construido entre 1867 y 1909. En esta plaza se realizaron los acontecimientos más importantes de la ciudad, como los torneos, las celebraciones, las quemas de brujas o la boda del Duque Guillermo V de Baviera con Renata de Lorena. Precisamente en esta última celebración se sigue representando todos los días de la plaza, atrayendo a la mirada de los turistas ahí congregados. El reloj mecánico está formado por 43 campanas, la más pequeña pesa 10 kilogramos y la más grande pesa 1.300. Estos tocan cuatro melodías, estos tocan cuatro melodías mientras 32 figuras de tamaño real representan la fastuosa boda del duque y el baile de los toneleros. Su puesta en marcha oficial fue el 18 de febrero de 1909. En la parte baja del reloj, ocho toneleros representan el animado baile conocido como Schatzbletzau. No sé si esté bien pronunciado en alemán, pero esto quiere decir, este baile, llamado así, es con el que celebraron el fin de una terrible epidemia de la peste en 1517. En la parte superior, el duque Guillermo IV ordenó que ésta se repitiese cada siete años, tradición que hasta hoy se oculta. En la parte superior podemos ver, representada la escena de la boda del duque Guillermo V, el 22 de febrero de 1568. Esta escena cuenta con 24 figuras e incluye una justa a caballo, en la que el caballero de Baviera, representado por los colores azul y blanco, vence al francés de rojo y dorado. Bueno, ahora les voy a enseñar dónde viví en esos días que estuve en Munich. Este es lo que se ve cuando sales del metro, caminas por ese pasto verde hermoso, divino, sales de la callecita principal y siempre te encuentras con carros chiquititos como estos. Son muy típicos porque la gente los renta para poder hacer sus gestiones más rápido ya que es difícil encontrar parqueaderos. Y bueno, llegamos. Este es el departamento, subimos y aquí está el ingreso. Tienes un pequeño recibidor donde te puedes cambiar los zapatos. Bueno, dejas los zapatos, las chaquetas tienen todas ahí y acá tienes en el entrada del baño. Es súper cómodo, muy amplio, bien organizado, tiene su ducha, su mueblecito, el área de la lavadora. Tienen bien distribuidos en esos cajoncitos, en cada cosa tiene su lugar. Acá un mueblecito con las cremas y demás cosas del baño, toallas, papel higiénico. Cosas de deseo para el baño, tacho de ropa sucia, una ventana y listo. Bueno, aquí es donde te sientas para sacarte o ponerte los zapatos. Súper bien aprovechado el lugar. Entras y tienes de la mano izquierda el lugar del área como que de estudio. Tienes ahí un escritorio, el computador, un librero con los libros más importantes que tiene en este momento. Y acá es el área social. Tienes el comedor, la sala, que es donde yo me hospedé. A la derecha van a ver un desorden total, que es mi malete y mi ropa. Esta es la habitación, tiene un sopa divino, la cama es súper amplia, el armario es así, es visto, no es tapado. Tienen acá el tendedero de ropa para colgar lo que no va. Y por acá está la cocina. Tiene sus mueblecitos para guardar la vajilla y demás. Aprovechan hasta el último rincón. Yo amé los refrigeradores de yo porque en la parte de arriba es todo lo que es de refrigeradora y en la parte de abajo tienen el congelador. Este es un dulce de arroz de leche delicioso que ven en allá. Entonces bueno, acá como ven, cada espacio tiene su lugar. Tiene sus cositas, súper bien aprovechado cada lugar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que, bueno, me despido, les mando muchos abrazos y bendiciones. Bye.